Si no te encuentro más Voy a ir, si no te encuentro más Voy a ir, si no te encuentro más Y a dónde vayas siempre sientes Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Voy a ir, si no te encuentro más Voy a ir, si no te encuentro más Si no te encuentro más De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llores Ese es el precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás Y que nada en ti te tendrá Le pido a Dios que está en el cielo Y a dónde vayas siempre sientes Porque mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Porque no v tengo sin paz Voy a ir, si no te encuentro más Voy a ir, si no te encuentro más Y a donde vayas siempre Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Porque yo vengo sin acabar Y a donde vayas siempre